En nuestra provincia contamos con tres centros formadores, de ellos dos escuelas pedagógicas, la Rubén Bravo Álvarez, ubicada en el municipio de Bayamo, la Celia Sánchez Manduley, en el municipio de Manzanillo, y también tenemos una subdirección de formación pedagógica en el Instituto Politécnico General Milanés. ...quien es metodóloga del Departamento de Formación Pedagógica de la Dirección Provincial de Educación. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Catrina, y buenas tardes a la familia Granmincia. Bueno, ya yo adelantaba, Ana, sobre el tema en cuestión, y es que se están realizando varias acciones para cerrar este periodo lectivo en las diferentes escuelas formadoras de maestros que existen en nuestra provincia. Y para ubicar un poco a los amigos televidentes, pues me gustaría que nos comentara primeramente cuáles son las instituciones de este tipo que existen en el territorio de Granmincia. Bueno, en nuestra provincia contamos con tres centros formadores, de ellos dos escuelas pedagógicas, la Rubén Bravo Álvarez, ubicada en el municipio de Bayamo, la Celia Sánchez Manduley, en el municipio de Manzanillo, y también tenemos una subdirección de formación pedagógica en el Instituto Politécnico General Milanés. En estas tres instituciones están matriculados más de 2.600 estudiantes, de los cuales estudian 17 especialidades. Entre ellas, las especialidades que se estudian en las escuelas pedagógicas, como ya nuestra población conoce de otros espacios que hemos abordado, la formación de maestros primarios, maestros de inglés para la educación primaria, maestros de la educación especial, educador de la primera infancia, y profesores para laborar en secundarias básicas en las especialidades de física, química y matemática. En esta oportunidad, Ana, se suman nuevas especialidades que estarán graduándose estos estudiantes ahora, en el próximo mes de octubre. Sí, ya hace aproximadamente cuatro años, es decir, este es el cuarto año, se sumaron especialidades de educación artística, es decir, donde se forman maestros de educación musical y plástica para laborar en las escuelas primarias y escuelas especiales, educación visual teatral y para laborar en las secundarias básicas, y algunas especialidades técnicas como es informática, eléctrica, todos son para laborar en instituciones educativas como maestros y profesores. ¿Cuáles son las principales acciones que están desarrollando toda vez que ya está el culminar este periodo lectivo? Y sabemos, como ya nos dice, son varias las especialidades en las que se estarán graduando estos futuros profesores, estos futuros formadores. ¿Cuáles son las principales acciones? Bueno, la atención al cuarto año, que en estos momentos se encuentran de práctica laboral concentrada en los municipios, para lo cual también hacemos un llamado a las estructuras municipales de los diferentes niveles educativos y a la familia a contribuir con nosotros a la preparación de estos estudiantes para que realicen su culminación de estudio en el próximo mes de noviembre, con la calidad requerida, como toda nuestra población requiere, para tener un docente de mayor calidad cuando comience el próximo curso escolar, ya frente a los estudiantes en las aulas. Y destacar que los estudiantes de educación artística, como ya había mencionado, en las cuatro especialidades, que se forman maestros para la educación primaria y profesores para la secundaria básica, es la primera graduación que tenemos en la provincia, por tanto hay que prestar la mayor prioridad por parte de la familia y por parte de todos los profesores y directivos que elaboramos en la formación pedagógica de nuestra provincia. Es un trabajo en conjunto, Ana, de la escuela, pero mencionabas a la familia, que es un puntal importante para el apoyo de estos futuros maestros que culminan en octubre y ya en noviembre se incorporan a las aulas, ¿es así? Bueno, el proceso evaluativo de primero a tercer año tiene lugar en estos momentos para el cierre del segundo semestre en las instituciones educativas. Ya los estudiantes que se encuentran en la práctica laboral en los diferentes municipios realizaron el cierre ya de sus evaluaciones, ahora le queda el ejercicio de culminación de estudio, que será, como había dicho ahorita, en el mes de noviembre. Y entonces, dentro de estas prioridades, lo fundamental es garantizar la asistencia de los estudiantes de todos los años, lo mismo lo que están en las instituciones educativas, así como lo que están en los municipios realizando la práctica laboral. Porque pienso que una de las cuestiones fundamentales para poder lograr los demás indicadores es la asistencia de los estudiantes. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se están enfrentando en este final del curso? Bueno, yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que en la familia y en la escuela se refuerce la labor educativa preventiva, fundamentalmente para prevenir el embarazo en la adolescencia, que es un tema que nos está golpeando, porque tenemos una alta cifra de estudiantes embarazadas y paridas, que aunque hemos logrado la atención por diferentes vías, es decir, con el apoyo de los municipios, con el apoyo de las escuelas, se tienen diferentes variantes para que los profesores puedan llegar. Tenemos grupos de WhatsApp para que les lleguen las actividades, las clases, los contenidos. Es decir, porque tenemos que lograr que los estudiantes que no es deseado que se embaracen en esta etapa, pero las tenemos que atender para que logren culminar exitosamente su estudio y para eso es muy importante la labor de la familia y la labor de la escuela. Exacto. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Esperamos que sea exitoso el final de este curso y para todos estos futuros maestros. Gracias y usted siga con nosotros en esta revista Frecuencia 12. Gracias. 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 Gracias.